Pero bueno, lo teníamos a Pichetto y estábamos escuchando muy atentamente y lo tenemos aquí en la mesa de trabajo al maestro Alejandro Dolina que ha llegado un ratito antes al programa La Venganza Será Terrible que ustedes escuchan todas las noches y ya que está lo vamos a aprovechar porque lo vamos a preguntar ¿Cómo estás viendo esto Alejandro? ¿Cómo estás viendo? No, no te veo el discurso de Pichetto, lo estábamos viendo ahí juntos recién No, es un discurso interesante Es un discurso interesante Pero ¿cómo estás viendo? A veces como una pesadilla Como una pesadilla Otras veces trato de mantener la calma pero en realidad las medidas que se toman son de trazo tan grueso y son de una tendencia tan evidente que casi podrían utilizarse como ejemplos para dar clase de política a los chicos Es decir, está tan claro que esta es una política que representa la política de los mercados la política de la ausencia del Estado la política en donde hay una transferencia de recursos impresionante que va desde los trabajadores a los agroexportadores también estoy yo hablando con trazo grueso pero es así de un modo muy evidente de un modo muy evidente tan evidente que a veces parece mentira porque es tan evidente además que estas políticas han dado resultados tan siniestros que casi resulta irrisorio que alguien pretenda defenderlas por vía de la razón y sin embargo se imponen aparecen como naturales aparece como si hubiera una política natural que fuera esta dejemos actuar a los mercados bueno, eso es lo primero que dejemos hablar del sentido común dicen estos tipos esto ha causado mucho daño y por otra parte en la vereda de enfrente se estigmatiza de distintos modos a la política de un Estado que incluye a la gente un Estado que se hace bueno, yo creo que ¿para qué se informa el Estado? ¿cuál es la idea del Estado? eso, ¿para qué se informa? ¿cuál es la idea del Estado? la idea del Estado es repartir el excedente entre los que no podemos salir a cazar algunos porque somos muy viejos otros porque somos niños otros porque nos falta un brazo entonces para que esos tipos puedan comer toda vez que no pueden cazar el excedente se reparte para eso me imagino que se hizo el Estado ahora, para darle para sacarle a esos mismos tipos y darle a los cazadores que tienen dominado todo el sistema de caza para eso no se hizo el Estado cuando alguien se queja y dice bueno, pero el Estado nos mete la mano en el bolsillo para darle a los que y ahí inventan que los que menos tienen son casualmente también los que inventan toda una cosa moral que no tiene nada que ver en la política supongamos que sea cierto que sean todos ñoques los tipos a los que el Estado subsidia bueno, pero alguien se tiene que ocupar de ello y hay un tipo que no puede trabajar bien todo eso se pasa de largo y se da una explicación que no es política es de una falsa moralina dice ¿cómo el que no trabaja va a recibir dinero? y me lo sacan a mí esta plata me costó ganarla es una una idea masculiana de la economía ¿no? según la cual los mejores hombres son los que más ganan como demuestra su patrimonio entonces el Estado tiene que acentuar ese perfil tiene que acentuar las diferencias que el mercado mismo establece eso no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido y después cuando viene la discusión verdaderamente política se la elude convirtiéndola en una discusión moral entonces bueno ¿qué hablan ustedes si fulano de tal fue atrapado en una ¿qué sé? una corruptela y supongamos que sí que exista la corruptela vos no podés discutir de política según la conducta de los integrantes de cada bancada de manera tal que aquel menos corrupto va a ser el que tenga razón aunque propugne verdaderos resatinos económicos claro en la medida en que se piense esto de esta peregrina manera primero no se va a instalar nunca el verdadero debate político que es qué clase de Estado tenemos y cuál es el alcance del Estado y además a favor de unas instancias judiciales que tienen su interés en el debate va a parecer siempre más perjudicado o con menos oportunidades de ser sobreseído aquel que perteneciera a la corriente de opinión de un Estado participativo claro bueno es lo que está sucediendo es más o menos ocurre en Brasil va a ocurrir acá el 3 de abril cuando Cristina Kirchner tenga que ir a declarar yo te quería preguntar algo en relación a la representación política yo estoy viendo que por ejemplo hoy la bancada de senadores del Frente para la Victoria entiendo yo va a votar en contra de un mandato que claramente tenía otro tipo de política digamos a ver se puede discutir largamente sobre si será taxativamente así si realmente Kicillof es lo mismo que Scioli si Scioli lo mismo que Scioli se puede discutir largamente ahora concretamente vos tuviste una política en relación a los fondos Buitre el Frente para la Victoria en el Gobierno y hoy su bancada o por lo menos una buena parte de su bancada no toda por supuesto está acompañando una medida contraria bueno algunos son los mismos que votaron hace un año y pico un año y medio creo ¿no? en la ley de pago soberano o sea que estamos hablando de gente que hace un año y medio pensaba de una manera y hoy piensa de otra pensarán pensarán que la banca les pertenece pensarán que la banca les pertenece que no son representantes sino que son dueños de una banca que se han ganado en una ley también tan absurda como parecen ser las elecciones ¿por qué absurda? bueno porque resulta que de una expresión de mi voluntad resulta otra claro yo elijo a los diputados para que voten de determinada manera y los tipos votan de otra bueno hay algo que no funciona sí a mí me da un poco de miedo la gobernabilidad después de esto porque yo tengo así como como un déjà vu de 2001 siempre no estoy diciendo que sea exactamente igual pero yo recuerdo y él lo decía en el momento de la editorial lo que fue la defensa del megacanje ¿vos te acuerdas del megacanje del 2001? se decían las mismas cosas exactamente las argumentaciones de los economistas son las mismas y los economistas son los mismos sí es verdad disculpame que me río de los nervios son los mismos es más uno de ellos está en el el banco central es el presidente del banco central de la república general es un poco irrisorio todo pero yo estoy cansado que me hagan reír las desgracias mis propias desgracias que el humorismo venga a consistir en eso nos hace ver la precariedad de nuestra situación lo único que nos queda es reírnos sí y otra cosa no sé cómo se puede defender o cuál es la idea que tiene alguno bueno lo planteas muy bien vos al comienzo la destrucción de empleo como naturalizada no va a destruir empleo no va a tirar tipo por la ventana pero es que es así pero es que es así porque se trata de una transferencia de recursos sí entonces para que los tipos vamos a decirlo en términos macrianos puedan reducir los gastos hay que pagar el sueldo más bajo sí una de las maneras de bajar los suelos es echar gente de modo tal que la necesidad de empleo sea tal que los tipos acepten cualquier salario cualquier salario sin contar con que menos personal produce menos gastos atrasos gruesos es eso forma parte de el tema de las retenciones del tema de la devaluación esto y todo bueno bajemos bajemos el salario el salario está demasiado alto y nuestra política es una política tal que necesita un salario bajo no es una idea tan poco frecuente diría que es muy frecuente ahora no la reinstalación de una cultura darwinista y sí claro famoso darwinismo social había un tipo ¿cómo se llamaba? Somers creo que se llamaba el del darwinismo social y es esa idea es ellos decían está la supervivencia